...2 en la barrera, todos los demás en el área, menos uno que va a buscar al rebote. Atención que por arriba se viene San Lorenzo, cabecea bien Santana, la busca también en ataque Bottinelli. A venir al centro de Aureliano. Bottinelli, 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 Cantalo, 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 Cantalo. Gol de San Lorenzo, Dalmadro, gol de Bottinelli, gol de Boedo. Gol. Gol, 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 gol de San Lorenzo de Almagro, Bottinelli. Sí, Jonathan Bottinelli, a los 18 minutos de este primer tiempo, créalo, San Lorenzo 3, River 0. Bueno, esto más que con la jugada preparada tiene que ver con la desgracia ajena, ¿no? Porque si bien la pelota es jugada corta, después viene un cabezazo del defensor de River, un rebote en otro jugador de River. Le queda Bottinelli atrás, se puede acomodar y convierte en tercero. Increíble, en este lapso, ¿no?